Amanecer Un sueño en tu poder Y seguir siendo cautivo Lluvia en el sol Tormenta interior Agua en mitad del camino Este dolor La herida que me hundió Es un espacio vacío Tu resplandor La primavera y yo Vuelvo a inundarme en tu río Voz de mujer Acento extranjero Y familiar Tira de mí Haciendo del vuelo Algo real No puedo andar A tu velocidad Y sin embargo Te sigo Como si así Pudiera discernir Lo que me pasa contigo Eres capaz De ver por debajo De mi piel Estrella fugaz Tú tienes Mi suerte En tu poder Estrella fugaz Estrella Oh, 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 oh Amanecí un sueño junto a ti, quise quedarme contigo.